Buenas tardes, buenas tardes y bienvenidos a la sesión número 6 de la Comisión y Divisa de Servicios Públicos Municipales, Colegiada, Complanación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Siendo las 12 de 16, iniciamos, le pasamos la voz a nuestro secretario. Buenas tardes, con todo gusto. Perdón, estamos con la lista de asistencia. Colmo del Carmen Orozco González. Presente. Ministro Arturo Casillas Peña. Presente. Doctor Samuel de la Torre Hernández, presente. Gustavo Lejesú Navarro González. Presente. Héctor Menina Robles. Recoberto González Gutiérrez. Presente. José Antonio Recerra González. Presente. Miriam Guadalupe González. Gracias. María del Carmen Gallegos de la Mora. Gracias. María Concepción Campos. Presente. Gracias. María del Carmen Gallegos. Presente. Pasamos 7 de... ¿Cuántos son los han encontrado? 8. Perdido. Dejado. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 9. Falta el doctor... La Melita y la Toña. Somos 10. Miriam. Toña, sí, lo han aportado. Los 4 con 3, son los 7, era 10. 2, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 y Tony tenemos 7 de 10 en turno como se dice ok entonces pasamos con el orden del día punto número 2 que es la decidencia y declaración de todo punto número 2 propuesta de Eduardo Magdalena en su caso aprobación punto número 3 petición por parte del ciudadano de Aroma de tecnología jefe de rastro para que se analice y en su caso se autorice el seguimiento con el proyecto denominado rastro mínimo llevar a cabo el proyecto productivo del registro consistente en obra civil con membrana HDPE tuberías y accesorios como equipos lo anterior por un monto ya está 975.940 punto número 4 punto número 5 clausura que esté de acuerdo con el orden del día me voy a levantar su mano entonces pasando punto número 3 por parte de él sí tenemos una petición de la dependencia de servicios municipales junto con la legislatura de rastro municipal ¿dónde se lo está pidiendo por este conducto? yo soy el doctor del saludo aprovechando el medio para dirigirme a usted para solicitarle si lo subestima que se analice estudie disputa en la comisión dignamente representada y colegiada con la comisión y dirige de renación desarrollo urbano y obra pública para solicitar la aprobación del siguiente proyecto primero el seguimiento del proyecto denominado rastro digno solicitamos se autorice llevar a cabo el proyecto ejecutivo del biodigestor consistente en obra civil con membrana HDPE tubería y accesorios de equipos lo anterior por un monto de hasta 975 mil 940 pesos segundo se solicita se autorice en dirección de desarrollo y obra pública lleve a cabo la adjudicación directa en virtud de este proyecto apegado a la obra apegado a la que se establece el artículo 43 referente a los procedimientos de conservación de ley de obra pública del estado de Jalisco y sus municipios lo anterior con el ingeniero Juan Carlos Rosales Romero en virtud de haber sido la única persona física que cotizó dicha obra además de realizar la obra la cotización incluyente y el seguimiento y la capacitación de los mismos tercero la cantidad que se acumula será tomada desde la partida 612 edificación no habitacional del recurso 60213 para la construcción del biodigestor aireadores y montaje de la estructura de la sala de espacios para ser bueno en esto está aquí como invitado el encargado de rastro de rastro municipal junto con la persona que hizo el proyecto para que expliquen cómo fue si quieren para hacerlos pasar cómo fue el que se hizo el proyecto y se tomó en consideración el que se hizo el que se hizo el que se hizo ahí sí gracias con su permiso presidente de la ley que se encuentra aquí presente como invitado director de la administración del armario de la señora Rúlga Francisco Básica de la señora de la señora de la señora de la señora no sé si usted autoriza la señora de la señora pase el señor de la señora de la señora y después Gracias. O sea, si nos gustaría que nos platicara cómo fue el proyecto y por qué nos está pidiendo el vicepresidente. Sí, nosotros hicimos la solicitud a ustedes a la profesoría de Gobernuría para este proyecto. Bueno, nos encaminaron hacia obras públicas aquí con el ingeniero Vázquez y la persona que nos mandó el proyecto con la cotización es el ingeniero Juan Carlos. Otras personas, otras empresas no nos mandaron, no cotizaron, no compitieron. Él fue el primero e hizo un estudio muy completo. Nos mandó al ingeniero para que lo analizara. Y junto con él, nosotros fuimos con el IFAM para que nos apoyara, que nos orientara. Y el IFAM nos recomendó al ingeniero y se encargó de él. Sí, entonces, nadie más hizo nada. Nadie más compitió en este proyecto. La ventaja que tenemos con el IFAM y con él es que nos van a dar seguimiento a este proyecto. Nos van a dar garantía de cuántos años, ingeniero. El material está garantizado por un tiempo de vida de 25 años. Entonces, el seguimiento viene por nueve meses, si no me equivoco, en el cronograma, donde se capacita al personal que se va a quedar a cargo del proyecto. Entonces, esa es una ventaja. La otra es que el IFAM, a través del IFAM, ellos también van a dar seguimiento y vamos a completar ese proyecto con este composteo de lo que no podamos mandar allá para que no enviemos nada al vertedero municipal. De todos los hechos procesados ahí. Entonces, creemos que es una ventaja. Y también el IFAM, el IFAM nos va a dar seguimiento durante mucho tiempo. Bueno, voy a comentarles que cuando se hizo la solicitud al gobierno del estado para lo de la zona y uno pedía en el proyecto. Teníamos para el proyecto, no recuerdo los tiempos, pero serían 15 días. Y en esos 15 días es cuando teníamos que buscar quién se hizo el proyecto del biodigestor y cosas así. No sé si recuerdas que fue más o menos en noviembre, los recursos nos llegaron en diciembre, como 19 de diciembre más o menos. Entonces, una de las cosas que fue el buen tiempo, porque tiene para rastro unos 15 días para ocupar los proyectos. Se presentaron los proyectos que se hicieron, que fue el proyecto que hizo el señor aquí presente, y fue los que se autorizaron los que se hicieron visto bueno en el estado de Jalisco para apoyarnos en lo de rastro digno. Esta es una de las razones. Pero sí queremos que tomen en cuenta... Hay otra razón. Así como dice la regidora Norma, estamos sobre el tiempo. Si esperamos a que nosotros visitar con otras empresas, no sé cuánto tiempo nos lleves. Estamos... 21 días más nada más. Pues estamos sobre el tiempo. Estamos sobre el tiempo. Entonces, sí, lo están exigiendo. Se están pidiendo que entendemos eso. Si no, nos van a quitar la prensa de hoy en día. Pero pues esto, a ver... Sí. Es que... Cansa ya el tema de la publicación directa. Sí. Y cansa porque... Y tuvimos un punto en la sesión de intento pasado, y que qué bueno que antes de la sesión platicamos el tema, y en el tema de luz y la feña, y que en lugar de que fuera la publicación directa, algo que sí surge, porque la fiesta es en abril, lo cambiamos de invitación a cinco. Y el argumento es, si no lo hemos platicado todos, la publicación directa no es transparente. La ley te lo permite, pero la ley te dice que haz todo, haz hasta lo imposible, porque sea una licitación pública. Si no puedes una licitación pública, invitación a cinco. Pero deja hasta terminar el tema de una publicación directa, porque la publicación directa es... O sea, todo va. Yo digo, ¿con quién quiero que se hagan las cosas? Eso no es transparente, eso no es bueno. Y si desde noviembre se está viendo este tema, ya pasó noviembre, diciembre, enero, ya se va a acabar febrero, sí. Cuatro meses. Y estamos hablando que en noviembre, mediados de noviembre, se conoció la posibilidad de poder llegar a lo de gastrolima. Tuvimos un tiempo cortísimo para que nos cierre el proyecto y mandarlo. Y no voy a decir fechas para no equivocarme, ¿sí? Llega el que se aceptó, por decir, principios de diciembre, y los recursos llegan a mediados de diciembre, ¿sí? Este... Y nos dan hasta febrero para tener la obra. Es una realidad. Bueno, se pidió una prórroga, ¿por qué? Muchas cuestiones hicieron el prórroga. Muchas cuestiones no son cuestiones de nosotros o que nosotros no hayamos querido. Yo soy la primera que me hubiera encantado. Pero ve los tiempos que se nos presentaron. Llegan los recursos, mitad... Y es uno de los que siempre más o menos llegan los recursos. Se instalen de vacaciones. Enseguida, el sistema del municipio, decía, uno estaba trabajando hasta que no se activara, es más, todo eso se los viene encima. O sea, así se trató. Y a mí me encantaría ser la primera donde yo les diga, les traigo esta propuesta para que se haga de la mejor forma. Pero los tiempos que nos ponen, no nosotros... ¿Qué tiempos ponen las de unión estable? Nosotros teníamos que haber entregado a finales de febrero, ¿sí? Nosotros mandamos una prórroga por lo mismo, donde se desexplicaba, es que nos están pidiendo esto por los tiempos superlimitados. Volvemos a lo mismo, no es cuestión de nosotros. Si nosotros tenemos los recursos, así nos está pidiendo esto. Yo les traigo en el Estado en temas, en temas que estaban en la compra pública, y efectivamente te daban dinero en diciembre, que ahora parece que es un fiscal. Obviamente tenías que hacer la comprobación fiscal en ese año, pero para la hora te daban... Hasta marzo, güey. Hasta mes, marco, para poder terminar la obra. Pero acá no sé cómo está la situación. Yo, bueno, estoy de acuerdo con lo que dice el rey. Estoy totalmente de acuerdo, pero lo que menciona Pamón es muy cierto. Tendríamos que regresar al recurso, ¿no? O lo perdonó. A mí, en el tiempo que tengo en esto, me ha quedado claro que pareciera, como voy a asegurar o no, pareciera que el gobierno, el Estado o Federal, cuando te va a mandar plan a ellas, sí te lo estoy aprobando, pero ojalá no lo ejecutes para... Pero con esa condición o con esa persona. Sí, pero aparte, no, así, eso durante años y administraciones en... Pero también a veces te mandan el señor así de, corre ya y en 15 días tienes que estar la obra y si no me regresas o no te lo dejo ejercer. Entonces, pareciera como que también es una dinámica propia de los gobiernos exportales y federales, como para... Yo sí te lo di, pero no lo aprovechaste, entonces viene para atrás, ¿no? Entonces, a veces nos obligan a llegar a ese punto. Ok, vamos por las dudas. No es que uno quiera... Es que uno quiera. Sí, de verdad. Y siempre son finalmente por los tiempos. Porque el dinero no llegaba, porque sí me lo autorizaron, pero no hay recursos. O sea, está autorizado, pero no lo tenemos. Tan simple como. Que avanzas, y puedo un chorro de trabas que se presentan en el proceso de publicidad. Pero es cierto, o sea, lo transparente sería la licitación pública y luego si no era cinco y por la... O sea, estamos en algún tiempo. O sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, no es de nosotros. ¿Cuánto tiempo es la prórroga? Nos dieron, sin mal no recuerdo, y para esto ya no teníamos la contestación, no la teníamos toda la vida por escrito. ¿Qué día se pidió la prórroga? ¿Qué día se pidió? ¿El día de diciembre? Fue uno. ¿La dama llegó cuándo? Como el 19 de diciembre. El 19 de diciembre. ¿Y por qué no hicimos nada? ¿Nos hicimos en él? No, se ha hecho mucho. No, a principios de la prórroga. Antes de... No, ¿por qué? Porque el CIEC no estaba activado. Así de fácil. Pero no podríamos llevar ya esto al tema de... Claro. Digo, perfectamente así. No, necesita para... ¿Qué sí se hizo? Se hizo todo lo que se pudo hacer, en su momento se hizo todo lo que se pudo hacer en la cuestión del equipamiento para lo del rasgo. ¿Sí? Este, después para esta parte que se trató de hacer, que se mandó a obra pública, nos pedían los detalles del biodigestal. Y por lo que ya aquí el señor me presentó desesperamiento. Yo tuve todo un trabajo de cierto tiempo y demás. Pues sí es cierto, desde su punto de vista está en el que hizo el proyecto que en el Estado se aprobó. ¿Sí? Es más, cuando la persona me dice, a ver, si el Estado ya se aprobó, yo pienso que es parte de lo que debería de ir. ¿No? No, hay que pasar, la comisión, para que se pongan conciencia y demás. Y vuelvo a repetir, los tiempos de verdad le han trabajado y tratado de agilizar las cosas lo más que se ha podido. Hace de fácil. No crean que se ha quedado así, porque vamos a quedarnos, a ver, no, se le ha asustado. ¿Sí? No han dado. Vuelvo a decir, se pone a su consideración, si es cierto, a mí me encantaría, me encantaría que fuera la licitación donde todos quedaran satisfechos por lo menos la licitación a cinco. Voy para lo mismo. ¿Se fiel de la consulta? A mí me gustaría que analicemos, si tienen dudas, tanto con el médico como con la persona que está haciendo el proyecto, hacerle las preguntas a ellos y lo que es de comisión, lo haremos en la comisión. Porque si no, entonces no estamos avanzando. O sea, yo creo que el médico está con toda disposición de venir y darnos un punto de vista. Si tenemos dudas, ponemos a lo que él es y lo que él trae con su proyecto, qué es lo que queremos saber de lo que él hacemos y lo de comisión, verlo como comisión. Porque estamos revolviendo la comisión, la invitación al médico era únicamente para que nos aclare cuáles son los puntos y la invitación de Juan Carlos, quien es el que trae el proyecto, que si tenemos alguna duda inespecífica con el proyecto. Y lo que es de comisión, lo que él trae con el comisión. Este, decidí es que el médico se acaba de quedar, voy a proporcionar a la lectora Conchita, vamos a llevar el suplemento a eso y no pueden estar nada más para aclarar a los decretadores. O sea, está en parte del proyecto que también tampoco los mencionamos y llevamos el invito para que quede asentado en el acta que están como invitados también, que son parte de las entidades. José Efraín Vález, coordinador del bar. No lo soñamos, es que hasta cuando se pide la invitación que pase el médico, pues se tienen que aportar, es que hay personas para que se den acusar médico-sanitarista y médico-operista. A ver, ahorita va a ver el paso, por favor. El invitado es que no nos puede oír. A ver, si tienen algo que aportar, ahorita es el momento de aportarse. A ver, si tomamos el momento José Efraín Vález, Es el coordinador de nuestro diseño si quieres si tienes que acercarte también. ¿��ás? ¿No? ¿Ericolíguez? ¿O crees? ¿O crees? ¿O crees? Durán. ¿Durán? ¿Medicos medicales? ¿No? ¿No me acerco? ¿No me acerco? En el yapıl. presentar al arquitecto el arquitecto el arquitecto el arquitecto él es quien representa a la empresa Preserva como persona física igualmente como gerente general gracias las preguntas que les quieras yo yo nomas el ingeniero Francisco que ha estado en contacto hemos estado en contacto con él puede dar también una explicación muy bien porque ha estado bien empapado del tema nos han dicho los pros y los contras porque la publicación porque no por los tiempos y él yo pienso que también puede aportar es más porque es ha sido el ha sido el contacto entre nosotros y él desde que se empezó con lo del proyecto se acuerdan cuando vinimos a que autorizaran lo del millón doscientos que iba a aportar el ayuntamiento entonces ya cuando se hicieron los proyectos encontramos al ingeniero Francisco por lo mismo de lo que es obra pública y es la tercera vez que se va por el proyecto del gestor ya se nos perdió dos veces esta vez solamente nos respondió Francisco porque yo creo que las otras empresas ya nos ven como un juego y les pedimos ¿ya se había hecho? esta es la cuarta administración que se presenta yo entré al rastro en el 2012 y este se hizo igual el proyecto y fueron muchas empresas las que participaron y así no se llevó a cabo y se hizo una planta tratada de raro pues desconozco creo que pero pasó por comisión un nuevo proceso de ayuntamiento posiblemente fue interno esos temas fue punta de cabildo o sea se aprobó si hay un acuerdo de ayuntamiento si hay un acuerdo de ayuntamiento donde se autorizó autorizó iniciar el proceso de limitación antes para esta obra pues estamos hablando de cosas aquí que estamos haciendo se hizo fue en el dos mil doce trece dos mil nueve ¿qué pasó? en el 2011 usted también se aprobó y es así como hice se hizo la planta tratadora y después se hizo la fecha pero si desde la última administración que estuvo el plan fue la primera vez que presentamos el proyecto la siguiente otra vez y la anterior también eh las anteriores a mi no me invitaron directamente por lo mismo supongo que ya había habido antecedentes y invitaron al INIFAP yo trabajo con el INIFAP muy frecuentemente entonces ellos me invitaron ya cuando me invitaron y ves que ya está toda la información aquí ellos la vieron la analizaron pero si ya es la con ustedes es la cuarta administración que presentamos el proyecto la de la vez pasada nomas fue fue Gerardo nada más así es a presentárselos al comité de regidores al comité de rastro este ¿no recuerda que fue bien fue? sí sí pues fue en el 2015 en noviembre se los o sea pero no más era como como un proyecto de que presentó el INIFAP se acuerda que fuimos también a sus instalaciones no 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 sabes de que no se siente acuerdes que el doctor nos pidió un informe de cada dependencia y y el informe de teníamos tres meses trabajando le dimos un informe de los primeros tres meses que habíamos trabajado y se lo dimos nosotros le dijimos pues para no ir a la presidencia le invitamos a en una terraza comimos y les presentamos todo el informe eh en en un proyector y iba al personal del INIFAP a presentar a creo que usted no estuvo pero casi le digo que que por ahí no no ese nosotros nosotros nos queríamos adelantar nos queríamos adelantar como lo hemos hecho siempre a presentar proyectos para mejoras tal más sí que así debe ser adelantarse uno para que nos vaya el recurso ya sepamos lo que es lo que se puede hacer eso está de maravilla eso no hay nada que evitar eh voy a hacer pues una aclaración eh cuando nosotros entramos que fue en el 2015 a los tres meses construyó un informe de que hemos hecho en tres meses dentro de este informe fue eh el tratamiento de las aguas residuales estaba muy problemada sí que después se puso más grave por el derrame de sangre que publicaron ahí redes sociales y ya nos hinchaban ¿cuándo fue? ¿el 2015? ¿el 2015? ¿sí? ¿el 2015? ¿el 2016? ¿el 2016? ¿el 2016? del ok, el 2020? vamos a ayudar fuimos a Mininfal trajimos gente allá y nos presentamos ante ante la comisión no se sabe como estaban por donde si eras desde la comisión justo estas ¿c hostia? links ines y si pues los sentimos retomar bueno hasta ahí quedó no entró dentro de la comisión como en este momento contra el camino ¿sí? pero él ya me había dicho que antes, en periodos anteriores, ya lo habían utilizado, bueno, siempre no lo hicieron, en lugar de hacer eso hicieron una planta que no signó, que hasta la fecha no ha servido, ¿sí? y bueno, si le queremos poder trabajar esa, nos cuesta hacerla de nuevo, y debemos que es más viable hacer biodigestor, y con eso el agua ya vaya, de acuerdo al estudio y otras prácticas que usted ve con el dinero, ¿cómo puede salir el agua de ahí? esa es un agua precatada que fácilmente cumple la norma, ya no habría problema, ahí hablamos, básicamente un biodigestor, ¿qué hace? un agua sucia que trae un pH muy bajo, o ácida prácticamente, que si la depositamos al suelo, contamina agua, contamina suelo y contamina el aire, con las emanaciones de gas y de gas, lo procesamos de manera correcta ¿qué obtenemos? abono orgánico líquido, abono orgánico sólido y gas, tres elementos que son prácticamente asequibles y se pueden aprovechar al instante entonces, esa agua que va a salir de ahí, prácticamente sirve para partes y jardines mucho mejor que la que se trae a los grandes tratamientos aparte de que trae fertilizantes, ¿no? ya trae nutrientes y el gas, estamos hablando que ese biodigestor produciría lo equivalente a un tanque y medio de gas LP, son 45 kilos de gas LP que se utilizarían en el mismo rastro eso se puede utilizar en la caldera del rastro, en este momento no se incluyó, porque ya se había metido un proyecto, pero eso se puede meter a la caldera y se puede aprovechar perfectamente ¿en este proyecto ya está listo? ¿cómo se manejaría hacia esto? en este proyecto no se... en este proyecto estamos hablando de las áreas de residuos nada más estamos hablando... el otro proyecto, o sea, otra segunda parte que yo siempre les he pedido que si nos digan, esta es la primera parte para que funcione como desee tendría que hacerse esta segunda parte, esto y esto porque después, cuando nos lo vuelven a presentar, les digo, bueno, si yo no lo habían presentado, entonces quedó inconcluso no, no es serio, es una parte, la primera parte y que se aclare muy bien, que es la primera parte para que la segunda parte o tercera parte y continúen una de las intenciones es trabajar lo mejor posible y llegar lo mejor posible esto para que este año, en otra partida para seguir equipándolo por el rastro municipal ¿sí? ese sería un... la otra parte es el composteo dentro del proyecto no está el composteo pero la otra parte es el composteo para que nada, nada, nada nada de desperdicio nada de desperdicio algunas de las problemáticas que es es que... va parte de los desechos al vertedero y contaminados también claro esta es una... la otra tercera parte que usted dice es el composteo que tenemos espacio allá atrás cuando queríamos hacer... queríamos hacer un rastro aquí que nos cuesta 120 años no hay recursos no hay recursos no hay recursos pero este lo podemos seguir adaptando seguirle invirtiendo hasta donde podamos para que siga funcionando y siga... trabajándose lo más higiénicamente posible para que la gente tenga mejor salud ¿sí? ¿cuál es eso? por eso... de los proyectos no lo más el único proyecto el proyecto se llama rastro digno los demás proyectos que hemos trabajado con un proceso bien hecho porque han sido más fácil los procesos o ya sea a través de requisición y cosas así de licitación otros y se ha llevado a cabo este fue el que costó más trabajo el tratar de llevarlo como quisiéramos porque estamos dentro de la ley pero como quisiéramos por lo mismo que es un poco más complejo o sea se tuvo que hacer un proyecto presentar, autorizar y los tiempos muy encima entonces... ¿cuándo se lanzó la convocatoria? no, 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 no se las convocatoria eh... sí, porque no nos presentó la convocatoria, perdón dirá que sí ¿se presentaron un proyecto? no, déjenos un proyecto ¿y un proyecto? déjate, déjate, déjate miren, nosotros... bueno, vamos a hacer... ustedes son los jefes del rastro o el coordinador el rastro digno pero luego nos dijeron ¿saben qué? esto como es obra pública tiene que ser a través del ingeniero fuimos con ingenieros espérame en vez de... el acuerdo yo tengo un acuerdo yo tengo un acuerdo yo tengo que ser por escrito hay que hacer el acuerdo hay que sacar el acuerdo buscamos una... todo el escrito que tenemos y bueno había un acuerdo de que... que no estaba... no estaba completo esa fue una... ¿cuándo se llamó? este... dice el ingeniero bueno pues... denme algo escrito mandamos a... le pedimos el ingeniero hay que mandarle a... al ingeniero y luego después... otro problema a ver que partida hay... vosotros estamos trabajando 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 y... ¿qué hacemos? ya estamos sobre el tiempo y... vamos adelante a ver... a ver... a ver... volvemos a... sí, sí, sí es que hay... el tema sí en su... a ver... me interesaba escuchar cuál fue el proceso donde ellos se atoraron eso me interesaba que... 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 gracias... bueno... creo que el proyecto no está en discusión es totalmente... es totalmente... es totalmente... específica el proyecto no está en discusión si es una etapa una etapa más porque creo que la candela no la tiene ¿verdad? no la tienen... la candela sí la tienen esa es la que me dio el plan nada más por los planos que yo tengo aquí el detalle es que lo administrativo una cosa es la administrativa un proyecto administrativo y otra cosa es el proyecto ejecutivo que es este lo que es administrativo y se tiene que ver con... con tesorería se crea el proyecto se vende a partir de donde va a salir si el recurso de destino tiene si no se encuentra si hay participación y ahí viene el punto cuando lo hicieron al principio se ha publicado llegó el dinero del Estado llegó el dinero de la Cuerda llega el dinero de donde viene el proveniente de nuestro territorio ¿verdad? pero no tiene especificado quién lo ejecuta y qué demanda va a salir del Estado ni cuánto viene todo el paquete completo 40 millones de pesos todo lo de las unidos pero no viene en este sitio no viene separado y dije yo no puedo crear algo si no lo tengo bien separado y cuánto y cómo ahí es donde se atoró un poquito de los puntos porque eso fue en diciembre ya no hubo un servicio ya no hubo nada en enero para que nos dieran fuente partidas y todo se entretuvo en siar no sé cuándo horas no sé cuándo se requiere para que nos den partidas y poder crear el proyecto porque no se puede crear administrativamente yo no sé cuando ya se entrevistaste este asunto ya a principios de este mes adelante y dije está bien necesito un proyecto objetivo completo para armar el paquete armando los generadores proyectos procesos son unos 10 no se trata no se imaginan de instalaciones eléctricas obras civiles excavaciones todos los ámbitos van separadas para poder crear un generador y encantador de los objetos eso es lo que no tengo en ese momento yo necesito esto para crear el proyecto que ya no parece un puesto y presentarlo porque no puedo llegar a presentar esto con dos hojas ahí es donde me dicen no es que ahí tenemos el detalle quien creó el proyecto pues necesita o una de dos yo dije y yo les pregunté ustedes una de dos o se la dedican directa o le pagan el proyecto para poder concursar porque primero tenemos que tener el proyecto yo no quiero hacer que voy a concursar porque no lo tengo porque es una obra de especialidad es una obra de especialidad entonces no es una obra en la que yo ni siquiera llevo la experiencia de la gente que yo tengo es una obra totalmente agro entonces es un poquito más especialidad por eso yo dije uno tiene más que de otra o paguen el proyecto que empezamos o se la dedican directa y yo no soy un discípulo se lo decido o sea y ahora sí que lo vamos a decidir al sumar de la conciencia de los tiempos y demás esa es la explicación el tema de los tiempos siempre siempre o sea siempre mencionan los tiempos los tiempos los tiempos Juan no tiene que terminar esta obra en marzo nos dieron tres meses perfecto para que tomen de cuenta 21 días para hacer eso ¿quién no entregó de información a ti? ¿quién te entregó de información a ti? no, se te entregó el rastro ¿pero tú dices que no te entregaron? todo esto es por parte del rastro ya pasaron se atoró desde diciembre y enero primero por lo el acuerdo no se había especificado distintivo y la segunda la creación del proyecto que se fue más un mes y medio y un mes sí porque sesiones pues sí tuvimos tuvimos las que teníamos que tener sí no, pero cuando teníamos sencilla no encasar se pidió la prórroga que de hecho no está la contestación ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no se adaptaron? si no tienes gente para estos temas bueno hay que pagar porque si no, ¿qué a todo dar? como no tengo gente para estos temas aprudíquenla no, la aprudicación no desde el momento que lo teníamos que mandar al estado el proyecto se tenía que tener un proyecto y se deberíamos haberlo pagado en ese momento no nos lo cobraron ¿por qué fueron los ciudadanos? ¿y la dictadura de proyectos tendremos que hacer? sí no, ese tipo de dólares ¿y por qué no capacitamos gente para cualquier tipo de dólares? ¿alguien que viene? no, eso es lo que se presentó es lo que se presentó es lo que se presentó pero siempre cuando no hay quien lo capacite siempre se paga los proyectos se paga los proyectos se paga los proyectos por eso no podemos tener que hay comunicados no podemos tener una persona nada más para rastros o nada más para para cada que da la situación a mí me gustaría que fuera pagado el proyecto porque este proyecto tiene que trabajar tiene que tiene que no nada más hacer la obra que funcione claro y el proyecto funcionando no es nada más ingeniería de arquitectura llega una especialidad en cuestión de tratamiento de tiempos está calculado el digestor con las lagunas tiene tiempos para que yo no soy especialista en esto pero debe de tener tiempos por sus tamaños de concentración aquí y concentración acá porque si no se te va a volver una esto tiene que haber momentos tiene que trabajar es un producto que está circulando entonces está calculado de esa manera de qué forma de manera química o bioquímica es el cálculo combinado que esto que no tenemos capacidad para hacer un cálculo combinado ahora sí te digo hacemos excavaciones y todo eso sí claro pero los comos o los tamaños son los que no tienen la capacidad por la especialidad yo por eso decía yo desde mi preferencia yo prefiría pagar el proyecto para pagar el proyecto para que se responsabilice el último proyecto ahora cuánto posible el proyecto también tenemos que ver cuánto cuesta el proyecto cuánto cuesta la obra qué es lo que nos determina lo que le quitemos al proyecto o sea si el proyecto lo que nos cuesta cuánto le vamos a quitar a la obra hay muchas cosas que tiene razón aquí mi residor en el tiempo de que las obras que hay que no hay que darlas en la publicación estoy de acuerdo pero también hay que ver cuánto va el proyecto qué clase de proyecto por eso no le entró cualquiera pero ustedes están diciendo que invitaron a varios y nada más acudió aquí mi vecino fue el único que acudió ¿por qué? hizo su proyecto como debe de ser entonces lógicamente pues si él trae el proyecto si él hiciera la obra pues no puede cobrar el proyecto ¿estamos de acuerdo? si él lo hiciera si él lo hiciera y cuánto va el proyecto aparte cuánto se demucha la obra por pagar el proyecto también tenemos que ver muchas cosas hasta dónde son los alcances y si pues lógicamente con todo respeto pero si el proyecto pues si está en un gran muy distinto pues vamos a tener que decir no pues ¿quién nos hace el proyecto? a pesar de que ya trabajó este hombre pero si deberíamos de haberlo visto antes ese es el tiempo no es que ir y recibir el control el proyecto si está bien que con el tiempo antes todo se puede todo antes todo se puede y hayamos quedado hasta de acuerdo a hacer tu vía y tú la mejor ponte a trabajar o demás usted me entiende usted me entiende que si se puede antes se puede hablar todo poquito antes si no está el recurso y de todas maneras se lo van a a etiquetar que era un hecho porque ya cuando te dicen dame el proyecto te lo etiqueto vamos adelantándolo un poquito y una vez que me dicen ya vas a tener ya eso es porque ya exactamente exactamente si a mi me mandan todo lo que va a tener que ver con el proyecto rastro digno pero no tengo especificado que es para cada cosa exactamente ese es un freno total freno ese es un freno se podría haber empezado a avanzar con el proyecto pero no lo puedo determinar finalmente no lo tengo control estoy de acuerdo entonces para poder ir a la mesa porque si no luego vamos ay lo hicimos en la mesa bueno finalmente lo tenemos en la mesa y hay que decir no lo vamos a atrasar más y si queremos que sea bueno eso creo que es yo también creo la idea bueno bueno alguna otra pregunta que tengan alguna otra pregunta que tengan pues muchísimas gracias gracias muchas gracias muchas gracias gracias con la moderación yo creo que es algo bueno para tepa este pero vamos basta señor Panchito pues prácticamente lo que ya les les explique es una obra de especialidad si me gustaría que lo que quien ejecuta el proyecto como tal el proyecto de motivo no le haga la obra que se construya lo que esté contratado aquí quien realiza el proyecto que si se responsabiliza el que va a trabajar y va a robar la obra pública somos responsables 100% como dirección de la república para que trabajen así como para lo que es entonces ese es mi único pendiente que se pague el proyecto ese se lleva eso de que dice el regidor si se pague el proyecto usted de acuerdo pero si el proyecto no funciona en campo ¿qué hacemos? si el proyecto se paga para que el firma está haciendo el diseño entonces él tiene que estar pendiente del que esté haciendo la obra porque nosotros pagamos el proyecto como obra pública como orientamiento y el orientamiento lo que hay que comentar como forma de diseño tiene que seguirlo haciendo si construyes algo diferente al diseño responsabilidad de la obra claro pero el diseño tiene que funcionar si el diseño dice que el tubo de este desagüe era de 8 y la obra pública dice que este es de 4 son las responsables de los públicos claro entonces es que se pague el diseño para eso esa es la esa es muy bien todo este esto es la ¿qué es la que se pague el diseño? es la ¿qué es la que se pague el diseño? ¿qué es la que se pague el diseño? ¿qué es la que se pague el diseño? para pagar sí porque no viene no viene aquí si tiene que pagar una partida hay que buscar lo que se va a pagar eso tiene que ver con la vecina de donde sale el pago del proyecto de la elaboración del proyecto ejecutivo ya tendrán que verlo de esa manera el tiempo que se lleva, no sé que hay una sesión una sesión más para eso o la misma sesión se adjudica, se adjudica el proyecto y después se concursa a 5 en el proyecto con los tiempos que lo vaya a entregar si ya lo tiene significa que ya está nomás que lo pobre si ya lo tiene desde antes si ya lo tiene nomás que lo pobre yo por ejemplo, tema de invitación total si no hay mucha gente que se dedica a hacer eso más no más si si como se te digo tú invitas a 5 si nada más uno quiere participar ya te invitaste ya te hiciste participatorios del pueblo no se ve de razón es correcto te invitaste, nadie quiso, nada más uno quiso a mí me lo puedo dar malo sería que nadie lo hiciera pero a su vez tendrían que volver a pedir un acuerdo quien siga en estado te lo aseguro esto es de CDF ahí es donde tenemos a a CACEM donde estoy trabajando en la secretaría yo les aseguro y aquí es donde deben de aprovechar ustedes el partido del poder si el gobierno estatal es del mismo partido que el gobierno municipal por favor aprovechen sus conocidos sus influencias con la gente que legalmente pues puede ayudar a ese tema legalmente claro que les pueden dar todas hoy sabes que en esta etapa vamos en esta etapa bueno no sé hablando se entiende la gente estoy mencionando que había una y después hubo otra se pidió por dos claro entonces no es que había mencionado que hubo dos a ver creo que la mancha me interesa muchísimo que salga de un partido me interesa muchísimo que no se pierda pero no me gusta que digan sí pero me han llevado que se presentan o sea no se vale yo creo que estamos para ver y ver que las cosas salgan que salgan para desparar la primera plática por eso lo que les he escuchado y a ver qué opinaba y solito se fue dando el resultado que esto fue por comunicación directa desde el principio pero no es que no fueron los únicos que lo presentaron es cierto vamos siendo bien claros y bien directos y a lo mejor si hay un interés particular en asignarlo a dicha persona porque ya se vio anteriormente el proyecto que era el mejor y que es el que no nos va a funcionar pero si hacerlo de la mejor manera posible yo hablo porque a mí la verdad yo todo puedo aguantar muchas cosas pero cuando me siento engañada sinceramente yo hablo cerrada completamente cerrada y digo ¿por qué? tengo que aceptar algo llegó un momento hace ratito por eso me salió también por la parte de que me hablabas llegó un momento en que dije que se pierde recursos que se enseñe uno a hacer las cosas como debe ser pero vamos a enseñar a un grupo que estamos aquí pero el pueblo es el primero pues yo hablo con la verdad el tiempo fue así en todas las razones los tiempos y los tiempos nos dicen tienen 10 días no recuerdo exactamente tienen tantos días para presentar el proyecto para el rastro y que no lo acepten perfecto ¿qué puede hacerlo? pues déjenme un busco en el proyecto a ver quién lo tiene a ver cómo se hace así yo no te voy a estar hablando de que se hizo o se lanzó que no se lanzó si se dijo quién es que ya se dio a través de la actividad de hecho me lo permite y la verdad creo que Conchita no va su comentario no va a la de ti no, yo sé que no va porque eso dio tiempo lo que nos platicaron porque yo iba a decir bueno se invitaron y nada más se entregó yo casi casi iba a la paciencia yo casi casi decía enseñenme los oficios que obvio no debe desde el gobierno bueno que nada es fácil que no les damos palabras ni los papelitos enseñenme los oficios los papelitos donde está siempre la palabra creo que no lo dicen por ti creo que lo dicen por los como la Corte también porque no hay acuerdo de dictamento porque nunca se subió ni siquiera la comisión tenemos esta oportunidad está este proyecto ¿cierto? también decimos ya con los procesos y demás o como nosotros aquí queremos lo aprovechamos no lo aprovechamos como se puede como nos van marcando los comunidades exactamente aquí está el recurso se quiere o no se quiere el conocimiento está mentira no lo hay no es mi parte vuelvo a ver luego la primera del tiempo presentar el proyecto se aceptó el proyecto y llega el diciembre y así fue o sea se le ha estado trabajando en lo mejor que se ha podido así también van tres pero el señor dice que desde el 10 de diciembre presentó el proyecto no perdón el 12 de diciembre desde el 12 de diciembre ya tenía presentado el proyecto en el estado en el estado fue cuando lo aceptaron y llegaron los recursos como el 10 el 10 perdón el 10 de diciembre tenía presentado el proyecto el 12 de diciembre llegaba el dinero el 12 de diciembre aquí lo tengo anotado el 12 de diciembre yo lo tengo anotado entonces ¿cuál? ¿en dónde está? ¿en dónde estuvo el tapón? yo quiero saber si el 12 de diciembre 12 de diciembre obviamente no vas a poder a poder no es es cuando no quiera si vas con no te dan pues no y si aterrizamos yo estoy de acuerdo a la propuesta que nos sugerió Francisco a ver no escuché que se pague el proyecto para que la empresa se haga para que el proyectista se haga responsable del proyecto y del funcionamiento de eso segundo que se pida que se hable con el secretario de desarrollo rural pues directamente con el secretario no que la presidenta no tenga contacto por hablar con usted para ver legalmente si podemos que estoy seguro que sí oiganos lo que necesitemos los 21 días más de la obra dos meses no sé cuántos el tiempo de la obra esa obra se lleva dos meses en ejecución dos meses de ese trabajo ¿de cuánto es la obra? un 950 950 unos 80 del proyecto como el 8% del monto es el proyecto ¿estamos de acuerdo? más o menos más o menos y que se mida que sea un modelo 900 que sea una disipulación de realización ¿eh? un problema de lo que sea así la chiquita de todas maneras como la luna de la feria para quitarle como rastros como el luna de la pesta y como este más o menos 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 ¿alguien fuerza la forma que se debe que ellos esa tienen problema ¿cuál? a los rastros de la pesta de la pesta es abrimos vamos a abrir propuestas el 3 de marzo así es así es ¿alguien no se debe de saber? ¿sabrir? 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 perfecto ¿alguien no está en el comitado? no me gustaría que en qué vamos a quedar que esta va a ser lista una pregunta en el momento que aquí se manifiesta el tránsito 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 yo no he entendido lo que yo he entendido también si la empresa directamente no cobra el proyecto ¿o está el tránsito el tránsito el tránsito ¿o qué no te da lo que dije yo ¿verdad? ¿qué es lo que dije? lo que dije es el amigo hace el ahorro tú no tienes que correr abierto así es si dije ¿verdad? si claro es un clave 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 son 80 mil pasos del proyecto a mi tanteo no sé qué van a hacer qué van a hacer qué van a hacer ahora y cuánto perplique ¿por qué? ¿cuánto sacaste de costo tú? al momento de sacar el 80 de sacar de 80 mil es que no lo quiero no lo quiero miren no lo quiero miren ahí va por eso el proyecto al momento de quitarle 80 mil pesos hay que modificar el proyecto ¿si me doy a entender? este proyecto al momento de quitarle 80 mil pesos vamos a tener que modificar ese proyecto también porque no va a costar yo digo que si el proyecto ejecutivo se paga se tiene que volver hacer otro proyecto porque le vamos a bajar los 80, 70, 60 mil pesos lo que sea porque ya no va a alcanzar y el pretexto va a ser no eso no puede ser la verdad no 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 Toño el proyecto lo pone el municipio y con ese proyecto se concursa y se baja el recurso es el proyecto que se presentó directamente no 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 lo tiene el señor por lo que me imagino que desde que él hizo el proyecto desde que lo invitaron lógicamente exactamente o sea no te voy a trabajar 15 días 10 días que trabajó y eso no me pagues nada o sea si nadie te interesa ¿para qué nos preocupamos? agarra por invitaciones de foco nadie te interesa seguramente eso fue lo que pero a ver pero a que le hagan invitación sí le va a interesar porque a que le hagan invitación que le hagan aceptar la invitación quieres que te diga los del banco dijeron que nadie te interesa no 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 la elaboración del proyecto es que no 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 todas las empresas sabemos que si no se hace se va a perder menos se va a perder la idea que nos da es muy buena señor Francisco no sé ojalá y se pueda hacer pero si realmente quieres algo aquí estoy yo creo que no tengo más que un beneficio para el fondo este es el caso no está no está en duda el tema del beneficio el beneficio el beneficio no es como las dominarias las diferentes obras que se han hecho no está en duda el beneficio el beneficio no está en duda el fondo en cómo se hacen las cosas no más ahí les va una 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 que de fondo como dice el recuerdo no te enteraron cómo habían ido haciendo el procedimiento porque cuando ellos empezaron a hablar solitos si escucharon solitos se resbalaron uno decía una cosa y el otro decía otra entonces eso es lo que debe ser bien transparente o sea y que que lo necesita el rastro lo necesita a gritos que lo necesita te patitán porque está contaminándose te patitán lo necesita te patitán 22 días que deje de contaminar su buenísimo está contaminando muchísimo con los residuos que tiran y que todos los residuos de ahí se van acá eso es algo que tenemos que tener en consiguiente bueno entonces lo ponemos en votación como la otra puerta ¿sabes? no, no yo quiero todavía no por favor porque hay yo tengo yo bueno lo poquito de experiencia que tengo en esto yo pienso que si si aquí mi director de obras públicas él sacara los costos ya con el plan aquí ya lo trae el proyecto ya lo trae una silla aquí está el único que le han entregado pero lógicamente sabes cada cosa lo que es si no lo sabes tú lo que impide la distribución membrana es que lo que puedo sacar nada más es un precio es un paratético por eso por eso pero ya más o menos a decir pues si yo lo hiciera gastar 750 mil pesos sacas lo que es ganancia normal de una empresa tú sabes cuál es estamos hablando de 16, 18% hasta más hasta pues sí un 20 20 puede ser bueno y el proyecto y todo y pues tú también puedes decirnos pues es que en precios y todo están todas las cosas y se podría decir a la caramba se puede aventajar porque de todas maneras la ley te permite perfectamente y yo pensé eran los 4 millones que hablaban yo no voy a decir esto es un experto la verdad es es hasta como ridículo la verdad porque lo que pasa que como casi no tenemos obra pues estamos todos seguros aunque sea chiquita pero estamos todos y cuando hay demasiadas distancias y no pasa nada es razonable es razonable con mayor razón con mayor razón como no hay mucha obra y pues hay muchas constructoras mucha gente que se dedica a la constitución el chiste en los que sean el chiste es que todo el mundo quiere participar perdón regidora todo el mundo quiere participar todo el mundo quiere ser que los unites pues entonces que nos lleve todo tipo la razón del tiempo yo no sé si en este o no por eso la invitación a 5 si no les interesa nadie me va a meter en esto es importante pero bueno a decir que para mi es que no está ruda eso regidora esto es importante para todos no está ruda eso lo que pasa es que aquí una serie de anomalías con los tiempos con los proyectos no fue no o entreguen usted los oficios donde se pidieron las prórrogas donde le contestó la azadera entonces entonces ¿cómo le voy a aprender que se pidió la prórroga? o que la azadera ya le dio las pruebas se pidió entonces ¿y tal otra prórroga? ¿y tal otra prórroga? no nos queda todavía claro el tiempo para recursos del plan del plan y demás nosotros estamos sacando las manos yo lo que quiero porque el que le dieron de dónde se apaga cuánto va a sacar cuánto cuesta o sea a dónde y cuánto va a ver para el proyecto entonces sabe de un porcentaje quienes conocen nos dice el ingeniero Francisco pero el proyecto es aparte de recursos es bien indicado para la inclusión no para la gestión del proyecto entonces ¿cómo bien? o sea habrá que hacer otras cosas yo luego conozco en cada consideración en ese sentido siempre queda claro conciencia de que los tipos de los que nos van nos van comiendo hacer de la zona pues a par oye si cuánto quieren un mes más pero si no menos nosotros nos levantamos el recurso para tener el proyecto y dar herramientas a una obra pública para que hagan la en este caso ya los negocios que se indigen aquí no te llevo una consideración ¿qué también es un consideración? ¿qué también es un consideración? ¿qué también es un consideración? ¿quién es considerar que en este en este caso específico el proyecto ya está ya está también en el caso de hacer todo de nuevo hay que incluso incluso si se va si se va a dar el proyecto a la 20 cero de la 20 20 directa el que no tiene el pago el proyecto ¿qué precio le va a poner? no sabemos no, no o salida con usar también el proyecto pero si se la diera directa no acuento que yo le dije usted no vecino no bueno si se agarra la ola si hay que revisar paso por paso primero si se decide pagar el proyecto también subir el punto y por qué se entera si va a ser directa ahora vamos a ver si le pone precio y si no lo quiere dar es que también es otra cosa él no lo nada hay que ver si le pone precio o no lo quiere o tocar es porque si no quiere no hay que ver eso también yo no conozco muchachos ni a nadie de ellos en verdad nunca he tenido relaciones con ellos pero pero si veo si veo y muchachos no bien porque ni siquiera no ni nada estuvo tranquilo la verdad lo que voy es que que si vamos a darle tiempo pero yo estoy en lo que en lo que diga la mayoría yo me voy por ese lado no pasa nada no vuelvo a decir considero si se va por el lado de pagar el proyecto entonces vamos a ver exactamente el cliente se va a encarnar para buscar el recurso a ver qué tanto nos va a provocar si ustedes nos vamos a ver como todas las empresas de las sesiones se va a arreglar el recurso pero bueno lo mismo se presenta es un beneficio para TEPA me encantaría que todos quedaran extremadamente satisfechos dentro del proceso más limpio porque ellos solamente van a ingresar esto nos tenemos esto nos tenemos así nos quiero queremos el beneficio para TEPA perfecto tal vez vuelvo a decir lo mismo y estoy de acuerdo con muchos de ustedes que se les tiene en el día de ¿cuántos días ustedes no asisten el recurso no se quiera yo estoy seguro que piden un favor y no se pierde lo mismo que si les veo yo que si les veo yo razonable ya es lo del proyecto que tenemos que hacer otra comisión para pedir la autorización de pagar el proyecto y ya y de dónde se va a pagar si tan solo de una rejilla regidor que aquí autorizamos todos una rejilla de 34.000 pesos son 4 meses y no le hemos terminado y no es culpa de nadie simplemente del que no puede dar el dinero o sea ellos están listos para hacer las obras para hacer lo que les pidan obras públicas y taller municipal pero si no ganen el dinero conmigo que hay más y le compren las cosas entonces voy a lo mismo yo yo les aseguro y no me importa que se esté ganando como es yo les aseguro que vamos a tomar determinados para que tuviesen el dinero y que nos den el dinero el dinero es el problema bueno vamos poniendo votación con las dos alternativas tanto el que se pide el que se pide la prórroga y se pide el proyecto primero quien está a favor antes de eso las dos las dos a mí me gustaría antes de eso que se pudiera considerar antes de votarlo y que se vaya directo que se pudiera analizar hacer una llamada y tener el resultado antes de estar nos ahogando de que si lo votamos ya se queda así entonces a lo mejor se puede hacer una semana y lo podemos meter todo bien hasta el lunes perfecto o sea ¿por qué nos vamos a buscar si podemos hacer las cosas transparentes y si sale órale y si no bueno veamos la otra manera entonces porque mira te soy sincera así de fácil se puede perder el recurso y a lo mejor no se pierde y salimos todos como que las cosas se hicieron como se tenían que hacer ¿no? no creo que podemos hacer eso canchito ¿no? no lo votamos ahorita lo tenemos para el lunes el lunes a las 12 del día y que sea rápido no puede ser no puede ser no puede ser hasta el dictáculo no es así uno u otro y ya sube un dictáculo otro y ya está entonces de acuerdo a lo que se haga pero vamos tratando de hacer las cosas para que las cosas salgan bien y otra cosa tiene usted razón ya Panchito se lleva esto más o menos él tantera los gastos y luego parte de eso ve cuánto le puede cobrar por el proyecto a este muchacho a ver si no hiciste tu logro vamos a dar el proyecto o si se concursan entras y bueno no vamos a tratar de que la mayoría queden perfecto quedamos pues a las 12 el lunes perdón a las 12 del día aquí nada más para autorizar si o no si uno sabe la prórroga un panchito como traga tos no que trata de prórrogas no se recusa no eso estoy seguro que no a ver que si se puede se presenten lo que quieren es nada más pero exactamente lo que ven a ver exactamente perfecto si no se dan un traigo y aquí nos digan cuál es el proceso ideal yo es lo que supiera yo estoy puesta o sea lo que digan pero si si se puede antes mejor todavía ¿por qué? porque ya son otros días que nos vamos a comer pues es bien no es mucho que se puede antes es bien ¿cuál es? bueno bien no creo yo no si es cierto entonces sí pues se va a dar el tiempo para realizar presupuesto presentar los próximos meses a las 12 también al ingeniero Francisco y ya se le va a la propuesta exacto ya nos presenta aquí la propuesta y aquí otra perfecto y puedes obviar y puedes obviar mi director quiénes son las únicas empresas que lo pueden hacer aquí que puedas invitar a la gente que deberá sepa hacer eso aquí mismo con esa invitación a 5 tú sabes a quién de hecho básico es otro recurso total tiene que estar registrado en la ciudad ah sí lógico eso no hay ningún debe estar los que construyen los que visitan están porque si no no podrían visitar ni podrían estar claro sí todos que asistan pero no ni el mínimo ni el municipal nada más un círculo de los tamos para las presas son 19 minutos de carácter así que termina esta reunión quedamos para el lunes a las 12 del día